¡Hola seres infernales y criaturas del mal! Bienvenidos a esta segunda parte del especial de Halloween 2021 de preguntas y respuestas sobre cine de terror. Voy a estar respondiendo a las preguntas que me faltaron del anterior video. Así que sin más, comencemos de una vez con este video. Arturo Rodríguez Fénix 17, el Spartan Gear. Wow, qué nombre hermano. Me pregunta, ¿qué opinás de Depredador 2018? Bueno, mira, yo Depredador 2018 la considero de momento la peor película de la saga y la que mató la franquicia. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas. La primera es que se caga en todo lo que es las bases y la mitología del Predator. Los que seguimos esta saga desde sus comienzos sabemos que los Predators son una raza guerrera que tienen un código bien marcado. Ellos van por el universo cazando y luchando con todo tipo de presas buscando mejorar sus capacidades y sus armamentos en base a su experiencia en el combate. Pero en esta película de Predator 2018, el que cumple el rol del antagonista principal, es decir, ese Predator gigante que aparece más o menos por la mitad de la película, busca hacerse más fuerte mediante la hibridación con ADN de otras especies, lo cual es un insulto a la saga. Todos sabemos que si hay algo que los Predators odian más son los híbridos. Por eso en la película Alien contra Depredador 2, se dio la orden de exterminar sin contemplación alguna al Predalien. Porque al ser un híbrido entre Predator y Xenomorfo, era considerado una blasfemia para la raza. Entonces, bueno, puedes venir y decirme que ahora los Predators quieren volverse más fuertes hibridándose, mezclando su ADN con el de otras especies y mutando su cuerpo para hacerse cada vez más poderoso. Porque si vos notaste, ese Predator gigante tiene como unas patas diferentes que son de otra especie y ese cuerpo gigante que creo que es por el ADN de Dodge, de Arnold Schwarzenegger de la primera película del 87 y otras habilidades más que no corresponden a su raza. Y eso es una falta de respeto a todo lo que representa esta franquicia, porque los Depredadores no se hacen fuertes así. Ellos se hacen fuertes, van luchando, van cazando presas y en base a los enfrentamientos que tienen, van diciendo, bueno, ahora voy a mejorar en esto, voy a mejorar mi armamento acá, para que la próxima vez que case sea más fuerte y pueda enfrentarme así a oponentes cada vez más poderosos. Aparte recordemos que cuando alguna especie, como por ejemplo un ser humano, derrota a un Predator, este pasa a ser considerado un notable y a ese notable ningún otro Predator puede cazarlo o matarlo, ¿no? Así que si hicieran una nueva película con Arnold Schwarzenegger como protagonista, Arnold sería inmune. Ningún Predator honorable de su clan, que tiene conocimiento de quién es Arnold Schwarzenegger en la película, podría hacerle daño a él o tratar de cazarlo o algo. Salvo que sea algún Predator de esos mala sangre, que no siguen códigos de honor ni nada, que son como mercenarios así, esos a lo mejor sí lo pueden cazar y matar. Pero un Predator que sigue los códigos de honor de su raza, tendría prohibido tocar tanto a Arnold Schwarzenegger como a Danny Glover de la segunda película, ¿no? Y acá vienen y te traen esto de Predators hibridados, una basura. Se nota que el director Shane Black, que casualmente fue uno de los protagonistas de la película original, el primero soldado que matan, se pasó toda la mitología y todo el lore y toda la historia de los Predators por el forro del culo. Porque venirte con estas estupideces... Y vos sé que la película inicia bien, inicia con este Predator común y corriente, hecho con efectos prácticos, que está muy bien. Toda esa parte de la selva con los cuerpos despellejados, toda una cierta intriga, un cierto suspenso, y después de golpe cuando aparece este depredador mutante, y encima llega con perros mutantes también, con una especie de pitbulls ahí con cabezas de Predator. Bueno, mirá, en la tercera también había perros, ¿viste? Alienígenas que usaban para cazar. Eso está bien, porque obviamente los cazadores en la vida real, los seres humanos también utilizan perros para cazar y rastrear a sus presas. Pero al ponerles esa cabeza de depredador, como que parece un poco ridículo, te das cuenta porque es un depredador con el cuerpo de un perro. Y después los perros se hacen buenos y se ponen del lado de los protagonistas, no sé, todos de estupideces. El segundo punto que arruina esta película es el exceso de comedia, un exceso brutal de comedia. Empezando por sus protagonistas, que son todos soldados inestables, que están todos locos de la cabeza, que dicen todas estupideces constantemente, chistes y bromas todo el tiempo. No te podés tomar en serio la película en ningún momento porque parece que fuera una parodia de sí mismo, no te das cuenta. Vos no sabés si lo que está pasando va en serio o va en joda porque se lo toman todo para el churrete. Tenés esa trama ahí del niño autista que entiende que por ser autista ya entiende el lenguaje de los Predator, que es extraterrestre y que jamás lo vi en su vida. Se puede poner la máscara del Predator de acero que debe pesar, no sé, como 20 kilos y sale a pedir dulces en Halloween con esa cosa puesta, que dispara rayos láser. Después el Predator que lo quiere, el Predator este mutante híbrido que lo quiere secuestrar para usar su ADN y tener esa inteligencia autista que tiene el niño. O sea, todas ridiculeces que no te entran en la cabeza y la frutillita del postre para terminarla. Que el Predator bueno había traído una superarmadura tipo Iron Man así llena de armamentos para matar a los Predator que iban a venir a invadir la Tierra porque su planeta se estaba destruyendo y necesitaban un nuevo hogar, no sé qué. Todas estupideces mezcladas con todos estos chistes, situaciones absurdas, personajes ridículos y nefastos que convierten esta película prácticamente como si fuera una scary movie pero de Predator. ¿Te das cuenta de una cosa que no te la puedes tomar en serio? Es totalmente nefasta. Yo me acuerdo que cuando le pregunté a mi tío que mirá, yo a mí si me gustan las películas de acción y de terror y el cine en general, es por mi tío que alquilaba las películas cuando yo era chico en VHS y después en DVD. Y cuando le pregunté qué le había parecido a la nueva película de Depredador, él como fanático de Schwarzenegger, Stallone y todos los héroes de acción y todo eso y que le gusta mucho la primera película del 87 y la segunda parte de 1990 con Danny Glover, él y su amigo, que es de la misma edad, que tiene más o menos cerca de 50 años, me dijo, la película es una cagada total. Y si lo dice él, que sí sabe de películas de acción, que se ha visto, pero de todo, es porque es verdad. Y cuando yo me la vi, tenía razón, era verdad, era una cagada total. Y lamentablemente esto no termina, porque si decíamos, bueno, ahora ojalá que la próxima película de Depredador sea mejor que esta y saque a la franquicia del pozo de mierda en donde está metida en este momento. Lamentablemente no. Lamentablemente la próxima película que se viene de Depredador, la quinta parte, que ya se viene ahora el año que viene, a principios en el 2022, va a tratar sobre una India Comanche que desafiará las tradiciones machistas opresoras de su tribu y derrotará ella sola a los Predators, que lleguen a atacar su aldea. Ahora la saga viene con mensaje feminista, así que prepárense. Va a ser como Pocahontas, pero en lugar de colonizadores van a ser Predators. Y Pocahontas va a tener que prepararse con su arco y sus flechas y sus lanzas y sus hachas para matar a los Predators que vienen con armas láser, que vienen con cuchillas hechas con metales de orígenes desconocidos, que cortan el acero y ella solita va a acabar con todos. Por lo menos, mirá, por lo menos para disimular tendrían que por lo menos poner a los Predators que sean hembras. Porque sí, existen Predators hembras. De algún lado tienen que nacer estos bichos, ¿no? No escupen huevos por la boca. No son como los Namekusei Jin. Así que, bueno, si por lo menos fuese así que vos dijeras, bueno, una mujer va a pelear contra una hembra de la otra especie, bueno, ahí disimularían un poco el mensajito. Pero si me vas a poner a una India que desafía las tradiciones machistas y se revela contra los hombres de su tribu y después mata a los hombres de otra especie y se vuelve súper poderosa, se empodera, se convierte en una Schwarzenegger de la noche a la mañana, y vamos a estar ante otro churrazo, ante otro mojonazo, ante otro pedazo de mierda de película. Lamentablemente, el guión de esta película era un proyecto que ya estaba armado desde antes de que Disney comprara la 20th Century Fox. Así que nada más le dieron el visto bueno, ¿te das cuenta? Dijeron, ya está hecha, listo, sacala nomás. Y viene con mensaje feminista, mejor todavía, dale para adelante, ¿no? Así que agárrense cuando un par de meses salga el tráiler, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Bueno, la siguiente pregunta de Arturo es, ¿Qué película de Alien es tu favorita? Las mías son la 2 y la de Alien contra Depredador Requiem. Mis favoritas son la primera, la original, de 1979, la segunda, por supuesto, que es una obra maestra del cine de acción y ciencia ficción, Prometheus también me gusta mucho, es una película que yo no me canso de verla. Hay gente que la odia, que la aborrece, pero a mí me recuerda mucho al estilo que tenía la primer película de 79, ¿no? A pesar de que tiene sus falencias y sus chorradas, es una película que me gusta muchísimo y siempre la veo. Y otra película que a mí me encanta es Alien contra Depredador, pero la primera. La segunda, ¿por qué no me gusta? No me gusta por la historia o las criaturas que aparecen. La segunda parte a mí no me gusta, porque es una película que para disimular el bajo presupuesto y los malos efectos especiales, la producción decidió hacerla toda oscura, te das cuenta, no se ve nada, nada de lo que pasa. Vos querés ver las peleas de las criaturas, el ataque a la ciudad, todo eso, y no se distingue nada. Encima después, para completarla, le ponen lluvia que se ve menos todavía. Y es una lástima porque está llena de escenas que son muy buenas. O sea, tenés a los Alien por primera vez en la Tierra y atacando una ciudad con personas, reproduciéndose a más no poder. Crías, retonios, saliéndole a las mujeres embarazadas en los hospitales. Y después tenés al mejor Predator de todos los que han salido hasta ahora, que es Wolf. El veterano este que mandaron a matar al Predalien, espectacular, con dos cañones láser acá, la cara llena de cicatrices, el látigo ese, el revólver. Y después tenés al Predalien, o sea, la criatura esta mitad Alien, mitad Predator, con esa cabeza gigantesca, esas mandíbulas. Y que luchan y se matan con ese monstruo, pero no se distingue nada. O sea, apenas se ve muy poco, toda oscuridad, toda penumbra, toda lluvia. No, fue una cosa... Mirá que yo la he tratado de ver en la máxima calidad posible que me he podido permitir. Y también, no, no hay caso, no se distingue nada. O sea, que es una cosa lamentable. Por eso, mi favorita va a seguir siendo Alien contra Depredador, la primera de 2004. Vos sabés que cuando yo vi por primera vez esta película, mi tío me había llevado al videoclub en el año 2004, cuando yo tenía 13 años, y alquiló esta película en VHS, ¿no? Eran ya los últimos años del VHS, del cassette negro, ¿viste? Ya eran los últimos años porque cuando uno entraba, ya tenían una estantería donde ya estaban todos los nuevos estrenos que iban saliendo en esos años, que ya venían en formato DVD. Y los VHS ya estaban empezando poco a poco a ser desplazados, ¿ves? Vos ya te ibas dando cuenta cuando entrabas al videoclub que la sección de los DVD cada vez estaba siendo más grande, y la sección de los VHS cada vez estaba reduciendo más y más y más, y empezaban ahí a empolvarse en los estantes de más arriba, en los rincones, ¿sí? Y que cada vez el DVD iba tomando más terreno, ¿no? Bueno, yo esta película todavía la vimos en VHS porque todavía seguían saliendo, ¿no? Ahí en el videoclub, como se ve, cuando traen un estreno, traen varias copias de las películas de estreno, porque como es un estreno, ¿viste? Todas las que el mundo la quiere ver, entonces mi tío pudo alquilar una de estas copias y vimos la primera parte. Yo, como te digo, no tenía casi ni idea que había salido esta película, fue toda una sorpresa para mí. Yo conocía las películas de Alien muy levemente, o sea, no las había visto nunca completas, siempre pedazos, cuando enganchaba así que las estaban mirando los demás. Y la película de Depredador, yo conocía el personaje así también muy levemente, pero no había visto ni la primera película de Schwarzenegger, ni tampoco la segunda. Las empecé a ver después de ver esta película por el hype que me generó. Yo no tenía ni computadora, ni internet, y por televisión nunca vi que pasara nada, así que fue toda una sorpresa. Entonces, me puse a ver esta película, y vos sé que la película a mí me gustó tanto, me voló la cabeza, es una película que me obsesionó completamente, me encantaba a mí. Yo nunca había jugado a ningún juego, no sabía casi nada, ¿no? Era todo casi, prácticamente un mundo nuevo para mí. Yo de los Alien conocía muy poco, o sea, casi nada, y de Predator lo mismo. Y cuando los vi peleando acá en esta película, en esa pirámide, esos tres Predator que llegaban, todos esos Aliens, las trampas de la pirámide, todo ahí en el hielo. Es una película que después de la batalla final con la reina Alien, fue todo espectacular, fue una cosa que me explotó la cabeza. Y una de las películas que más veces he visto, bueno, te imaginas la cantidad de veces que la vi después cuando la empezaron a dar en televisión. Ves que la daban, ves que la veía. Y a partir de ahí, empecé a buscar y a tratar de mirarme todas las películas de Predator y todas las películas de Alien, para entender todo, ¿no? Porque yo, lo único que conocía, era prácticamente nulo. Y a partir, digamos, que gracias a esta película es que yo me volví realmente fan de estos personajes, y que he seguido fielmente todas y cada una de las películas que han salido, ¿no? Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien Resurrección, Prometheus, Alien Covenant, Depredador 1, Depredador 2, Predators, y bueno, esta última de Depredador que lamentablemente fue una decepción total. Porque vos imagínate, la última película que habíamos tenido de Depredador era del año 2010. Imagínate, estuvimos desde el año 2010 hasta el 2018 que salió esta película, casi una década sin películas de Depredador, y cuando finalmente sale, te traen una reverenda mierda. Y lo peor es que ahora que va a salir una quinta parte, puede que sea incluso aún más mierda todavía. Mira, ruego a Dios que me equivoque y que sea una buena película, pero no, ya con esa trama de la India Comanche Pocahontas feminista que lucha contra el patriarcado indígena y contra el patriarcado alienígena, ya fue, ya fue. Tercera y última pregunta de Arturo. Pues no sé qué película de Camino hacia el Terror es tu favorita, la mía es la segunda. Mi favorita también es la segunda. Y la tercera también porque es muy divertida. Mira, yo la primer película que vi de Camino hacia el Terror fue precisamente la segunda. Yo por esa época tenía más o menos 15, 16 años, ¿no? Estaba en la secundaria. Y no estaba muy acostumbrado a las películas así muy sangrientas, muy gore, con tripas, órganos saliéndose, mutilaciones y sangre a litros, ¿ve? Entonces cuando vi esa película por primera vez que la agarré en televisión, en el canal Cine Canal, fue una película que a mí me impactó. Todas esas escenas del nacimiento de ese bebé mutante, un asco. Ya cuando inicia la película que a la rubia esa la cortan en dos mitades y salen todas las tripas y después se llevan arrastrando las mitades del cuerpo. Y después toda esa fábrica donde comen, cocinan gente, que trituran la carne, cocinan cabezas y todo un asco, un asco. Y yo no daba crédito y no podía creer lo que estaba viendo. Era una cosa impresionante, una cosa terrible. Sin embargo, la historia me atrapó muchísimo. Yo quería ver cómo los protagonistas escapaban de ese infierno, de toda esa carnicería. Después me vi la primera, que me la vi por primera vez la tuve que ir a alquilar al videoclub. Ya en esa época eran los DVD, ¿no? Esta vez ya fui yo solo, ¿no? Porque ya tenía yo mi propio reproductor de DVD, cosas, así que fui y me alquilé la película. La primera me gustó mucho también, nada más que era menos gore y menos fuerte que la segunda. Pero tenía, digamos, como más calidad cinematográfica, porque fue hecha... Los efectos especiales fueron hechos por Stan Winston, que es el que hizo los efectos especiales de las películas de Alien, de Depredador, de Terminator, de Pumpkinhead. Es un maestro de los efectos especiales, ¿no? Ese señor creó, diseñó el aspecto de todas esas criaturas que yo te nombré. Entonces la película tenía como más calidad, ¿no? Después cuando salió la tercera en el año 2009, yo la esperaba, pero muchísimo, esa tercera parte. Sobre todo por cómo había terminado la segunda, ¿no? Que había quedado ese bebé y tres dedos ahí, que lo cuidaba. Cuando yo vi la tercera por primera vez no me había gustado, ¿no? Porque me di cuenta del bajón de calidad en los efectos especiales. Había dado un bajón tremendo en comparación con la segunda y con la primera, y eso me había disgustado un poco, ¿no? Entonces la primera vez que la vi no me había gustado. Pero después con el tiempo y gracias a un amigo que venía y la veíamos y todo eso, la fui mirando de otra manera y me di cuenta que es una película muy buena y muy entretenida la tercera parte. Porque ocurre algo que no suele pasar en las películas de terror. Por lo general en las películas de terror siempre tenemos a los buenos luchando contra el malo de turno. Acá teníamos a malvados, o sea, convictos, asesinos, delincuentes, violadores, luchando contra un mutante caníbal para escapar de ese bosque con ese dinero que habían encontrado ahí de ese camión blindado, abandonado de los años 50 o 60, no sé, que estaba por ahí. Y es una película muy divertida porque vos ves cómo se enojan, cómo se cabrean, cómo se enfurecen los convictos al ser atacados y asesinados unos por unos por este caníbal, este tres dedos, que busca venganza por bebé este de la anterior película, fue asesinado por el cabecilla de los convictos este que se llama Chávez. Yo por lo general de la saga Camino hacia el Terror mis favoritas son la 1, la 2 y la 3. Pero reconozco que la 4 y la 5 también son muy entretenidas, nada más que tienen menos calidad. En esta saga entiéndase que la calidad va disminuyendo conforme avanzan las películas, ¿no? Comenzamos con la primera que tiene mucha calidad, la segunda ya disminuye, la tercera disminuye más, la cuarta más, la quinta más, y ya para cuando llegamos a la sexta, el rostro de tres dedos ya parece una máscara barata de esas que te compras en las tiendas de cotillón para celebrar los cumpleaños de los chicos. Y bueno, y después la séptima que ya tres dedos ni existe directamente. Ni existe, va. Bueno, pasemos al siguiente. Fran 625 Do pregunta. ¿Cuál es tu slasher favorito? Bueno, esta pregunta ya la respondí en el anterior video. Mi slasher favorito es Jason Borges de Viernes 3. Acá el hermano Imanol Fernández, que le mando un saludo, me hace tres preguntas. ¿Por qué El Exorcista es tan aterradora? Bueno, mira, yo creo que El Exorcista de 1973 es una película tan aterradora y que pese a que han pasado ya casi 50 años de su estreno y todavía sigue dando de qué hablar y sigue asustando e incomodando a las nuevas generaciones, es porque es una película que cuando se estrenó era sumamente atrevida. O sea, nunca habías visto algo tan zafado, tan blasfemo, tan perverso, tan espantoso, tan... ¿cómo te diría? Tan desubicado, tan de mal gusto, ¿te das cuenta? Veníamos de épocas donde las películas de terror eran protagonizadas por estos grandes actores Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price, John Carradine, el padre de David Carradine, que es el protagonista de las películas Kill Bill y de la serie de televisión Kung Fu, que era un terror más, digamos, como gótico. Era un terror sangriento. Eran películas sangrientas, grotescas, pero bueno, la sangre hoy en día la ves y te das cuenta que es pintura roja. Los maquillajes también, más o menos, pero eran películas que eran muy entretenidas. Tenían buenas historias y sobre todo muy buenas actuaciones, ¿no? Todas estas películas de la Hammer, que se basaban en los monstruos clásicos, ¿no? Como Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la momia, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, novelas de Edgar Allan Poe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era un terror que, digamos, era más o menos ligerito, ¿no? Y de golpe, en el año 73, llega esta película que rompe con todas esas barreras, ¿no? Para comenzar tenés a la protagonista, que es una niña de 12 años, poseída por este demonio Pazuzu, que sufre una transformación en su aspecto grotesca, que empieza a gritar y a decir todas clases de blasfemias en contra de Dios y de Jesucristo, pero todas cosas verdaderamente chocantes. Te das cuenta, todos insultos aberrantes, todas escenas desagradables, como ella clavándose el crucifijo acá entre las piernas y gritando, bueno, no lo voy a decir, pero ya se imaginarán que Jesús te... Bueno, ya... Ustedes ya la habrán visto, ya saben, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Después, insultando a la madre cuando le pega esa bofetada y después gira la cabeza y le dice, ¿Viste lo que hizo la cochina de tu hija? Y vos ves esas cosas, ves una nenita inocente que de golpe se le tuerce la cabeza a 360 grados y toda la cara llena de cicatrices y chorriendo babos y hablando con esa voz así. Y la gente estaba horrorizada, sobre todo las personas que son religiosas y católicas. En los cines se desmayaban, se descomponían. Hasta hay algunos rumores que dicen que hay mujeres que hasta abortaron viendo la película del susto. La iglesia estaba horrorizada, estaba... Era todo un escándalo. Bueno, aparte, sobre todo, la atmósfera demoníaca que tiene esa película con esos pantallazos de la cara de Pazuzu, todo ese ambiente tétrico, frío, esa casa, todo ahí te transmite una sensación como que parece como que el demonio va a salir de la pantalla y se te va a meter adentro del cuerpo, ¿no? Sobre todo las personas que son muy religiosas, católicas, cristianas, que tienen mucha fe, este tipo de películas como El Exorcista le van a caer como el culo. Se van a empezar a sentir mal, se van a incomodar, se van a ofender. Y bueno, yo como vengo de una crianza católica y fui a una escuela católica, ver esta película cuando era chico era una cosa horrible, espeluznante. Para mí, que yo no resistía, no la podía... No la soportaba de ver. Me daba pesadillas. Era una cosa tremenda. Y recién de adulto me animé a verla, porque me caía terriblemente mal. Y bueno, a todo eso sumémosle la música que tiene. Esa musiquita que suena, que se llama Campanas Tubulares, la vuelve más siniestra. O sea que es una película que lo tiene todo, ¿no? Desde efectos especiales, actuaciones, música, atmósfera, fotografía, lo tiene todo. Es toda una mezcla perfecta de cosas que la convierten, hasta la fecha, creo yo, en la mejor película de terror de toda la historia. Porque de todas las películas de terror que yo he visto, ninguna me ha perturbado tanto y ha trascendido tanto en el tiempo, como esta película del Exorcista de 1973. La siguiente pregunta de Imanol es, ¿de qué se trata Pesadilla en la calle Elm? Bueno, Pesadilla en la calle Elm viene a ser un slasher que, digamos, rompió barreras en su tiempo. En ese tiempo, en los inicios de los 80, los slasher generalmente eran protagonizados por asesinos que eran personas normales, que estaban algunas enmascaradas, algunas no, y que básicamente eran todas las películas iguales, ¿no? Algún loco que se escapaba de la cárcel, que se escapaba del manicomio, que empezaba a matar sin razón, o que mataba por venganza, alguna trama de esas, y más o menos eran todos iguales. Entonces ya más o menos, de 1980 a 1984, la fórmula ya como que se estaba desgastando. Y el cine necesitaba algo nuevo, algo distinto, un soplo de aire fresco. Y llegó esta película de Pesadilla en la calle Elm, que es un slasher pero con tintes sobrenaturales. ¿Te das cuenta? Ya el asesino ya no es una persona común y corriente, ya es una especie de ente sobrenatural que te ataca en las pesadillas mientras vos dormís. La historia es simple. En la ciudad de Springwood, ahí en Estados Unidos, existía un hombre que se llamaba Freddy Krueger. Trabajaba en una fábrica, una especie de caldera, algo así. Para comenzar tuvo un origen de lo más perturbador este personaje. Su madre era una monja que se llamaba Amanda Krueger, que había quedado encerrada en el pabellón de los locos de un hospital psiquiátrico donde ella trabajaba. Durante varios días fue torturada y violada por más de 100 internos, por todos los peores locos y delincuentes que te puedas imaginar. Y de esa violación quedó embarazada y tuvo a Freddy, al cual después cuando era niño en la escuela le decían el hijo de los 100 maniáticos. Y se le burlaban por eso, entonces con todo ese bullying y ya toda la maldad intrínseca que tenía el niño este, comenzó a desarrollar una personalidad psicópata y asesina. Primero comenzó matando pequeños animales, después comenzaba a automutilarse él mismo para sentir placer. Después mató a su padrastro, que fue interpretado en la sexta película por el cantante de rock Alice Cooper. Y finalmente cuando llegó adulto y formó su familia, parecía una persona normal, pero se dedicaba a algo siniestro. Que era asesinar niños. Secuestraba y asesinaba a niños y los mataba en la caldera de donde trabajaba, con una especie de guante de cuchillos que se había creado, con el cual torturaba y mataba a estos niños. Cuando los padres se enteraron de que este individuo hacía esas cosas, lo denunciaron a la policía. Sin embargo, cuando los llevaron a juicio, por una especie de tecnicismo, por un error, no sé qué, falta de pruebas, algo así, el sujeto quedó libre. Quedó impune de todos sus crímenes, pese a que estaban comprobados de que había sido él. Los padres no aguantaron esta injusticia y fueron a donde se escondía y lo quemaron vivo. Esa noche aparecieron tres demonios del sueño y antes de morir, Freddy hizo un pacto con ellos. Les entregaba como su alma a cambio de que le permitieran seguir existiendo en los sueños de sus víctimas, para poder seguir matando y vengarse de los hijos de todas estas personas que lo habían asesinado. Entonces, varios años después, un grupo de adolescentes comienzan a tener pesadillas en las que son perseguidos y atacados por un hombre con el rostro quemado, vestido con un sombrero color café, un suéter a rayas y un guante hecho de cuchillos. Todos empiezan a tener las mismas pesadillas, una cosa muy rara, que todas las personas sueñen con lo mismo. Y obviamente no les creen, piensan que es una especie como de paranoia colectiva, bla 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 bla, hasta que poco a poco los protagonistas son asesinados en sus sueños y mueren en la vida real. Porque si Freddy te mata en los sueños, vos también morís en la vida real. Y queda solamente una chica, Nancy Thompson, que es la única que puede detener al monstruo este de Freddy, y la única manera de detenerlo es perdiéndole el miedo. Lo cual es muy difícil, porque Freddy tiene poderes que pueden manipular la realidad en los sueños y hacerte ver las cosas más horribles y manifestar tus mayores miedos y mayores temores para hacerte pasar un mal rato. Y bueno, después cuando Freddy es derrotado en la primera película, tenemos toda una saga de películas que son más o menos, hasta la fecha, nueve entregas, ¿no? Siete películas que son consecutivas, Pesadilla 1, Pesadilla 2, Pesadilla 3, Pesadilla 4, Pesadilla 5, y Pesadilla Final, La Muerte de Freddy, y Freddy contra Jason. Después tenemos una especie de spin-off que se separa de la primera película, que es La Nueva Pesadilla de Wes Craven de 1994, que es una película muy interesante porque es cine dentro del cine. Los protagonistas de la primera película de Pesadilla empiezan a sufrir los ataques de alguien que aparece en sus sueños, que se parece casualmente al Freddy de la película, como si Freddy cobrara vida en el mundo real y comenzara a atacar a los actores de la primera película, sobre todo a la protagonista. Y después tenemos el remake del año 2010, que a mí me gusta, pero el único fallo que yo le encuentro es que Freddy Krueger no es interpretado por el mismo actor que lo interpretó toda la vida, que es el señor Robert Englund. Contrataron a otro actor, que si bien lo hace muy bien el actor, yo quedé muy satisfecho con su interpretación, ya no identificás al Freddy de siempre, te das cuenta es un Freddy que ya es más serio, más oscuro, no tiene ese humor negro, ese cachondeo, ese cancherismo que tenía el Freddy original, ¿no? Su rostro también es muy diferente, muy feo en comparación, bueno, Freddy siempre es feo, nada más que este rostro es como muy distinto al otro, entonces no te, no podés enganchar con este Freddy. Y por ese motivo creo que la película es el principal fallo, ¿eh? Después, si tiene otros fallos o no, ya es a criterio de cada uno. Para mí por lo que más falló fue por eso, que la gente no conectó con este nuevo Freddy porque es muy diferente al original, tiene una personalidad muy distinta. Y la tercera y última pregunta de Imanol es, ¿son verdaderos los casos en los que se inspiraron en las películas de Freddy Krueger? Sí, son verdaderos. Según el creador de Freddy Krueger, el director Wes Craven, que también es el creador de Scream y de Las Colinas Tienen Ojos, él dijo que se inspiró para hacer pesadilla cuando leyó en un diario esta serie de casos de personas de las Filipinas o del continente asiático, que venían, digamos, de conflictos bélicos en su país y que comenzaban a tener pesadillas y morían tras tener unas pesadillas muy fuertes, muy desagradables. ¿Te das cuenta? Entonces, él vio todo esto de personas que morían en base a tener pesadillas terribles y lo combinó con una experiencia que tuvo de niño, donde él se le había aparecido por la ventana, lo estaba espiando, un hombre con una cara horrible y un sombrero, que se parecía mucho al Freddy, precisamente, que conocemos en las películas. Entonces él mezcló esta experiencia traumante que tuvo de niño con este extraño hombre que lo observaba por la ventana de su casa, con el tema este de las pesadillas, y creó todo este concepto del asesino que podía matar a las personas en las pesadillas, y que nadie nunca se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando, porque vos no te podías imaginar que las muertes iban a ser producto de alguien que te estuviera matando en tus sueños, que te estuviera atacando dentro de un lugar en donde nadie puede ayudarte más que vos mismo. Así que, en base a eso, Wes Craven creó la historia de pesadillas. Pero se cree que estas personas morían principalmente a causa del estrés, porque venían todos de problemas de la guerra, de situaciones muy traumáticas, y todo ese estrés a lo mejor le generaba ciertas pesadillas con la guerra, con la muerte, con todo eso, y eso a lo mejor le provocaba ataques cardíacos, ataques cerebros vasculares, cosas de ese estilo, ¿no? Pero daba la sensación de que como que parecía que algo los atacaba en sus sueños, que algo les hacía daño y los mataba, porque sufrían tanto mientras dormían que generaba esa sensación. Pero yo creo que más que morían por el estrés postraumático de la guerra y de los problemas que tuvieron, que porque fuesen atacados por un verdadero demonio. Bueno, pasemos al siguiente. Mario López pregunta, ¿Qué opinas del final de la pelea sobre los derechos de Viernes 13? ¿Crees que es justo que haya ganado el creador de Jason Niño en vez del creador de Jason con Máscara? El señor Victor Miller es el guionista de la primera película de Viernes 13 de 1980. O sea que él es el que creó a Jason de Niño y a su madre Pamela Borges. Por otra parte tenemos a John S. Cunningham, que es el director de la primera película de Viernes 13, y al que se le atribuye la creación del Jason con Máscara de Hockey, que todos conocemos que apareció a partir de la tercera película de la saga. Entre estos dos se produjo un enfrentamiento, un roce por los derechos del personaje, para ver a quién consideraba la justicia el creador de Jason. Por una ley que salió en Estados Unidos, que dice que cumplidos 35 años, los derechos de una obra audiovisual regresan a su creador original. Acá se produjo una especie como de conflicto, por ver quién de los dos era el autor original de Viernes 13. Si era Victor Miller que hizo el guion de la primera película, o era John S. Cunningham el director, que es el que había creado a Jason con Máscara y todo lo que vino después. Entonces estos dos estuvieron en un juicio larguísimo de años y años, que se fue prolongando y prolongando, que mantuvo a la franquicia de Viernes 13 parada, sin que se pueda hacer ninguna película, ninguna serie, no se pudieran sacar más juguetes, figuras de colección, ni videojuegos, ni nada. Hasta que no se resolviera el problema con estos dos. Y hace poco la justicia dio el fallo y ganó el creador del Jason Niño, o sea, el guionista de la primera película, Victor Miller. Y bueno, ahora el tema es que si quieren hacer una nueva película, Victor Miller tendrá que hacer alguna especie de acuerdo financiero con John S. Cunningham y con alguna productora, para sacar adelante una nueva película de Viernes 13. Antes a este señor se ve que le iba cierta cantidad de dinero por la primera película, pero ahora como ganó el juicio, le van a tener que dar más. ¿Te das cuenta? Según supe, Victor Miller tiene los derechos sobre la franquicia, su distribución en Estados Unidos y Cunningham para el resto del mundo. Quiere decir que si Cunningham hace una película de Viernes 13, no puede distribuirla en Estados Unidos porque los derechos no los tiene. Los tiene Miller. Y si Miller quiere hacer una película de Viernes 13, no los puede distribuir a nivel mundial porque no tiene los derechos, los tiene Cunningham. ¿Te das cuenta? Más o menos así es. Si quieren que la película sea estrenada tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, van a tener que llegar a un acuerdo entre las dos partes. Y obviamente van a terminar llegando a este acuerdo porque todos sabemos que Jason es un personaje extremadamente popular de la cultura geek, sobre todo del cine de terror, y traer una película de Viernes 13 después de tantos años va a generar unas ganancias enormes, sobre todo ahora que estamos en esta época de los Revival, donde regresan todos los personajes del cine de terror en secuelas que son continuaciones directas de la original y que ignoran al resto de entregas. Ya se estaba tardando mucho que Jason no volviera a la pantalla grande, ¿no? Y ya dentro de un par de años ya lo vamos a tener, seguramente en una nueva Viernes 13 que sabe Dios de dónde va a continuar porque si quieren traer al Jason de la máscara, él aparece por primera vez en la tercera película. Y en esa película lo terminan, digamos, matando, entre comillas, clavándole un hacha en la cabeza. Así que no sé cómo harán para que continúe. Supongamos que se pueden inventar algo como... Cuando llegó la policía, el cadáver de Jason desapareció. Y durante, no sé, 10, 20, 30, 40 años, el campamento estuvo cerrado y no se supo más nada de Jason. Hasta que después de todos esos años, el campamento decide abrir sus puertas y Jason regresa para volver a cometer sus asesinatos. Algo así, ¿ve? Porque es una historia muy básica. Las películas de Jason son muy básicas. No sé quiénes serán los protagonistas, no se sabe nada de momento. Tienen que llegar al acuerdo entre las dos partes y ya darle luz verde, ¿no? Al asunto. Y es una película que yo espero mucho porque sería la película número 13 de Viernes 13. Obviamente no se va a llamar Viernes 13, parte 13. Pero es la treceava película de la saga. Y aparte, como ya saben, Jason es mi personaje favorito del cine de terror. Y obviamente, más que nadie, más que a ninguno, espero una nueva película de él. Bueno, pasemos al siguiente. Bonilla Ulises-2TA pregunta. ¿Tienes alguna de película de terror que sea tan mala que es muy buena? El mejor ejemplo de películas tan malas que son buenas es precisamente la saga del Duende Leprecon. Que son, bueno, sin contar el remake ese horrible que sacaron en 2014, vendrían a ser un total de siete películas, ¿no? Protagonizadas por el Duende Leprecon. Son películas que son tan ridículas y tan malas en su guión, en su historia, en todas las cosas que pasan, que terminan siendo buenas, ¿no? Porque son películas que mezclan la comedia con el terror y el humor negro, ¿no? Tenés a este Duende que aparece, que quiere su oro, que se pelea con los protagonistas, se insultan. El Duende toma alcohol, fuma marihuana, dice guarradas. Hay todas muertes grotescas, todas hechas con sus poderes mágicos. Toda clase de cosas ridículas y absurdas que son películas de bajo presupuesto que te terminan sacando una sonrisa y son muy entretenidas para mirarte, ¿te das cuenta? Muestran muertes muy grotescas y sangrientas, por supuesto, porque es una película, no deja de ser una película de terror. Pero también tiene mucha comedia y mucha tontería, que la verdad que son películas que yo las disfruté mucho. Yo no las conocí hace unos años atrás que las vi por primera vez, la verdad que a mí me gustaron muchísimo. Hay algunas que me encantan, por ejemplo, la sexta parte, esa donde está con esos afroamericanos ahí, que se llama De Vuelta al Barrio 2, algo así, esa es para morirse de la risa, las cosas que pasan ahí. Por eso, esa es una saga que yo recomiendo mucho y que acá en el canal tengo un especial, un video especial, donde explico toda la cronología de la saga para que la entiendan cómo se tiene que mirar y cuento los orígenes del personaje. Así que ese sería el más claro ejemplo de una saga de películas que son tan malas que son buenas. Segunda pregunta, ¿a quién prefieres? ¿A Jason Borges o a Freddy Krueger? Bueno, la respuesta es obvia, Jason Borges, es mi personaje favorito. ¿Cuál es para ti la mejor película de terror con extraterrestres? Lo que son películas de extraterrestres, las mejores, yo elegiría La Cosa de John Carpenter de 1982, Alien, el octavo pasajero de 1979, después una película de abducciones basada en un caso real que se llama Fuego en el Cielo, que es muy perturbadora, después la película La Más Saboraz de 1988, que es la remake de una película del año 58 que trata de un ser extraterrestre, que es como una gelatina roja, que está toda compuesta de ácidos. Todo organismo viviente que absorba esta gelatina lo desintegra completamente y pasa a formar parte de su organismo. Y con cada cuerpo y con cada organismo viviente que esta gelatina absorba, se vuelve cada vez más y más grande y adquiere un color, digamos, como rosado, rojizo por la sangre de las criaturas que absorbe. Y es una criatura que no la pueden detener con nada, porque el fuego no le hace nada, las balas no le hacen nada, lo único que le hace daño es el frío. La única forma de detenerla es congelarla. Pero obviamente solo la vas a contener. En cuantito se descongela, empieza todo el infierno de nuevo, ¿te das cuenta? Así que yo digo que es una de las criaturas más peligrosas y poderosas que existe en el mundo del terror. Una criatura que si no se hubiera descubierto esa debilidad del hielo, se habría comido a todo el mundo entero y el planeta hubiera quedado inhabitable. Otra película de extraterrestres que recomiendo es La invasión de los ladrones de cuerpo. Existen cuatro versiones de esta película, ¿no? La original es del año 1956 en blanco y negro. Después está la remake del año 1978, la segunda remake del año 93 y una especie como de tercer remake o versión así alternativa, que se llama La invasión del año 2007, protagonizada por Nicole Kidman y Daniel Craig, James Bond, el actual James Bond. Bueno, ¿y de qué tratan estas películas de la invasión de los ladrones del cuerpo? Se trata de una especie de parásitos extraterrestres similares a semillas o algo así, que llegan de espacio exterior desde otro planeta e empiezan a infestar la tierra, ¿no? Se adhieren a las hojas de las plantas, algo así. Luego estos parásitos se adhieren a las personas y comienzan a suplantarlos, ¿no? A crear un clon de ellos. Se crea como una especie así como de vaina, así como de una legumbre, y adentro de esa vaina se forma el clon de esa persona, que en realidad es un extraterrestre. Y obviamente el sujeto original es eliminado. Lo que caracteriza a estos clones es que carecen completamente de emociones, no sienten ni amor, ni miedo, ni tristeza, ni empatía, ni nada de nada. Entonces las personas empiezan a sospechar que sus parejas, familiares, amistades, han comenzado a actuar de una manera extraña, ¿no? Que ya no hablan con ellos, que ya no tienen relaciones sociales con las demás personas, que se han vuelto apáticos, que se han vuelto distantes, que parecen no tener sentimientos, y después se empiezan a dar cuenta de que han sido suplantados por parásitos extraterrestres. Y tienen que ver la forma de cómo pueden detener esto, porque cada vez más todas las personas de la ciudad y del mundo están comenzando a ser suplantadas por estos extraterrestres. Lo peor de todo es que los extraterrestres te identifican enseguida si vos no sos uno de ellos. Si vos mostrás algún tipo de emoción, ya sea alegría, miedo, tristeza, enojo, algo de eso, los extraterrestres abren las bocas y empiezan a chillar con un sonido estridente, alertando a todos los demás, ¿no? Son películas que tienen mucho suspenso, muy atrapantes, y que sentís mucha empatía por los protagonistas, porque realmente querés que se salven de esta invasión, ¿no? Porque ya no queda nadie en quien puedan confiar. Ya todo el mundo ha sido suplantado por uno de estos seres extraterrestres. De todas estas versiones que se han hecho de esta película, yo solamente vi la original del 56 y el primer remake del 78. Todavía me falta ver el segundo remake y la otra versión del 2007. Obviamente voy a recomendar, por supuesto, que vean primero la original, que tengan en cuenta que es una película de los años 50, cuando estaban de moda toda esta temática de los extraterrestres. Pero, si quieren, pueden saltarse directamente a la versión de 1978, porque es una película que la verdad que es escalofriante. Y tiene uno de los mejores finales en películas de terror. No es un final feliz, ¿te das cuenta? No es el final feliz que todos hubiésemos querido. Es un final malo. Y trabajan muchos actores conocidos. Está Donald Sutherland y está Jeff Goldblum, el actor este que ustedes lo conocen por Jurassic Park, por ejemplo, que hizo del Dr. Ian Malcolm, o por las películas de La Mosca, de los años 80. Esos son dos de los actores que recuerdo de esa película. Hay otros más, pero ahora no me acuerdo. Así que, si la quieren ver, les recomiendo que puedan saltarse directamente a la versión del año 78. Las otras dos, como les dije, todavía me faltan verlas, así que no sé qué tal serán. Bueno, y después hay otras películas sobre extraterrestres. Por ejemplo, hay dos películas que a mí me gustaron, que vi este año, que son de esas de found footage, esas cámaras en mano, ¿no? Metraje encontrado, esos nombres así. Una que a lo mejor ustedes la vieron en algún momento de sus vidas. Yo la vi por primera vez este año, ni sabía de su existencia. Que es una de las primeras películas found footage de la historia. Fue anterior al proyecto de la bruja de Blair. Y después de Holocausto Caníbal, o sea que sería la segunda. Que se llama Alien Abduction Incident in Lake County. O sea, abducción alienígena, el incidente en el condado Lake. Es una película de 1998, que seguramente habrán visto, digamos, por la televisión o algo así. Yo, como les digo, yo la vi por primera vez este año, porque ni sabía que existía. Es una película, digamos, de una familia, ahí que está celebrando el Día de Acción de Gracias en su casa, en el campo. Y de golpe sufren un apagón de luz. Los hermanos ahí, los hombres, salen al campo a ver qué pasó, a ver qué sucedió. Descubren que hay una especie de transformador de la energía eléctrica que se descompuso. La caja ahí de la luz de la casa recibió como una especie como de quema, de explosión, algo así. Está dañada, como que fue destruida. Y se topan, nada más y nada menos que en el bosque, con una nave extraterrestre, un grupo de grises que están ahí mutilando una vaca. Y los grises lo descubren a ellos filmándolos. Y ahí comienza el infierno. Los grises se cabrean, porque los estaban grabando, y se les vienen encima. Y empiezan a pasar toda clase de cosas en la casa. Son abducidos, empiezan a ver todos fenómenos paranormales, una chica muere, estos sonidos que te atacan directamente a la psiquis, al cerebro, todo así como una especie de ataque psíquico. No funcionan los teléfonos, la luz, los relojes, se detiene todo, como una especie de pulso electromagnético. Es una película que no tiene mucha calidad, porque obviamente, entiéndase, sé que fue una película hecha en los años 90, cámara en mano, pero que es muy aterradora. A mí me gustó mucho. Me parece muy bien hecha, muy realista, y asusta muchísimo. La recomiendo mucho que la vean. Creo que está en YouTube. Y en Facebook también. Y la única actriz que reconozco que trabaja en esta película, es una chica llamada Emanuel Chiriki, Chiriki, algo así, que trabajó en la primer película de Camino hacia el Terror. Es esa chica de rulos que de tres dedos la mata cortándole la cabeza con el hacha a la altura acá de la boca. ¿Se acuerdan? Que queda la cabeza clavada ahí en el árbol y el cuerpo se desprende para abajo. Es ahí. Esa es la única actriz que reconozco que trabaja en esta película. Después otra película que tiene un nombre muy parecido. Se llama Alien Abduction, secuestro extraterrestre, algo así como se la conoce, del año 2014. También de esas de cámara en mano. También donde una familia va en una especie de vacaciones en el auto. De golpe empiezan a caerle todos pájaros muertos encima del auto. Llegan a un túnel donde hay todos autos abandonados ahí. Y ahí se les aparecen los grises que estaban abduciendo gente. Y los empiezan a perseguir por todo el bosque. Horas y horas de persecución. Una película muy aterradora donde te muestran como ellos van escapando en medio del campo que es toda una oscuridad tremenda. Una boca de lobo así como se le dice cuando es esa oscuridad que no hay ni una sola luz. Alumbrados por una linternita y se sienten todos los pastizales que se sacuden ahí donde van corriendo los extraterrestres persiguiéndolo. Tipo más o menos cuatro o cinco de la mañana así cuando recién está amaneciendo. Que se ve el cielo como gris así como una luz como que quiere salir pero que todavía es de noche. Bueno, todas persecuciones ahí en el campo en medio de la oscuridad. Y al final terminan todos abducidos. Es una cosa escalofriante. También la recomiendo muchísimo. Esas serían buenas películas digamos de extraterrestres que yo les puedo recomendar. Después a lo mejor hay muchas otras más pero en este momento no se me vienen en la cabeza. Ustedes después me dirán ahí en los comentarios si se acuerdan de alguna otra. Que sea de propiamente terror terror, ¿viste? Ya no estamos hablando de películas de extraterrestres con acción así de matar con armas láser y peleas con naves alienígenas y todas esas cosas o de comedia y eso, ¿no? Sino películas propiamente de terror de criaturas que vienen a matar gente que se producen así en situaciones aisladas con pocas personas o de abducciones con grises ese tipo de películas así, ¿no? Y la cuarta y última pregunta de Bonilla es ¿Cuál es tu película de terror gore favorita? Bueno, mira mi película de terror gore favorita creo que es la saga Hatchet la saga de hachazo que es una saga de cuatro películas slasher y gore protagonizada por un monstruo que es como una especie de fusión entre Jason Borges y Leatherface de la masacre de Texas un monstruo gigante deforme todo con la cabeza y la espalda y los hombros así todo lleno de como de tumores y de accesos de quistes así que tiene una cicatriz y de un hachazo que le atraviesa todo el rostro y una fuerza sobrehumana llamado Victor Crowley este individuo murió y regresa en forma así como de espectro o no sé no es como un fantasma porque tiene como un cuerpo físico pero es inmortal o sea el tipo vos lo matas y se vuelve a armar todo de nuevo y sigue vivo te das cuenta es como una criatura sobrenatural no sé es una especie como las películas son un homenaje a todos los slasher de los años 80 está llena de clichés de esas películas van al pantano este acá se les aparece la criatura esta y los despedaza de las maneras más brutales que jamás se hayan visto o sea esto ya literalmente es como ver Mortal Kombat abren cráneos parten personas a la mitad con las propias manos usa motosierras descomunales lijadoras de madera el hacha pero las personas son despedazadas de una manera brutal como si fueran muñecos de papel te das cuenta y la sangre vuela pero a litros a litros que empapan toda la pantalla y lo mejor es que son películas que están llenas de cameos de actores de películas de terror famosas que ya después más adelante les voy a comentar quiénes son y eso es lo más gore que digamos después podría nombrarte a lo mejor la saga de Evil Dead también es muy gore nada más que bueno mi favorita creo que es más hatchet yo soy más de eso tipo slasher eso ahí pasemos al siguiente Otman Mega Instinto pregunta estas son mis preguntas ¿crees que Halloween Ends será la última película de la saga? no por supuesto que no no va a ser la última porque mira mientras esto siga dando dinero van a seguir haciendo y haciendo secuelas hasta que ya no se pueda más cuando deje de dar plata y empiece a generar pérdidas ahí se van a terminar las secuelas esto va a seguir porque obviamente primero van a tratar de terminar la historia esta de Michael Myers que comenzó en el año 2018 esta nueva línea temporal la van a cerrar la trilogía con esta Halloween Ends en el 2022 que no sé cómo vaya a terminar porque según cómo termine van a hacer otra trilogía por ahí se dice que este Michael moriría pero después a partir de la cuarta parte que sería el inicio de la nueva supuesta trilogía que va a venir después Michael regresaría una vez más a la vida pero esta vez producto digamos de la magia negra ¿no? ya sería como que revisionarían todos esos conceptos de la saga de la de la marca esta de maldición espina la maldición de la espina de thorn es ahí esa saga que está compuesta por Halloween 4 Halloween 5 y Halloween 6 esa donde Michael persigue a su sobrina que se llama Jamie donde Michael era controlado por una especie de secta celta druida que adoraban al espíritu del Halloween Samain y Michael tenía como una especie como de marca acá en el brazo como una runa y lo manipulaban van a tomar conceptos de eso no van a resucitar a Michael con esa magia celta antigua y ahí va a seguir todo de nuevo eso dicen vaya a saber lo que va a pasar pero como te digo yo ya estoy harto de secuelas que te cuenten lo mismo una y otra vez a mi me parece que una vez que ya hagan una trilogía ya tendrían que empezar a explorar a vaticinar esto acá de lo que serían los universos compartidos empezar a hacer crossover con otros personajes del terror unir universos así y eso me resultaría a mi digamos más original y más atractivo porque o sea cuántas veces vas a mostrar a Michael Myers peleando con Jamie Lee Curtis o haciendo siempre lo mismo te das cuenta ya no no tiene mucho caso eso se suele hacer más o menos cuando pasan 10-15 años así que es necesario para hacer una especie como de relevo generacional cada generación tuvo su Michael Myers su Halloween los de los años 70 tuvieron la original de John Carpenter del 78 los de la generación del 80 tuvieron Halloween 2 del 81 Halloween 4 del 88 y Halloween 5 del 89 la generación de los 90 tuvo Halloween 6 de 1995 Halloween H20 de 1998 y la generación del 2000 tuvo Halloween la resurrección de 2002 Halloween el origen de 2007 de Rob Zombie y su secuela Halloween 2 de 2009 y esta generación actual de los 2010 tuvo a Halloween 2018 y ahora esta nueva década comienza con Halloween Kills de 2021 bueno a mi los Halloween que me tocaron de acuerdo a mi generación fueron Halloween H20 de 1998 que cuando yo tenía 7 años y Halloween Resurrección cuando yo tenía 11 Halloween el origen cuando yo tenía 16 y Halloween 2 de 2009 cuando yo tenía 18 esas fueron las Halloween que le tocaron a mi generación y capaz que dentro de 10 15 o 20 años tengamos otro Halloween ya me imagino sin Jamie Lee Curtis porque ya sería el colmo ya va a estar muerto pero que es necesario no para refrescar la saga y pero vaya a saber dentro de tantos años que clase de como será el cine y que clase de películas de Halloween vayan a hacer yo de momento como les digo prefiero que innoven que haya crossovers que haya universos compartidos y que ya basta de tantas secuelas reinicios remakes y todas esas cosas que ya es algo muy repetitivo y ya una fórmula muy gastada porque en serio que más se puede mostrar de Michael Myers que más se puede mostrar de Jason que más se puede mostrar de Freddy una trilogía es aceptable pero después ya tienen que empezar a a entrecruzar las cosas ya te das cuenta ¿de qué te gustaría que tratara una nueva película de Viernes 13? bueno a mi me gustaría que ahondaran más en los orígenes de Jason que mostraran más su infancia sus padres sobre todo su padre porque nunca lo mostraron que expliquen por qué es inmortal por qué es tan poderoso todo ese tipo de cosas que no quedaron claras en las películas anteriores no se sabe por qué Jason no muere nunca por qué Jason puede resucitar por qué se convirtió en una criatura como sobrenatural todo ese tipo de cosas no se explican ¿te das cuenta? y a mi me gustaría que ya las expliquen de una vez porque mucha teoría de que es un deaday de Evil Dead de que el Necronomicon de que acá de allá de todas esas teorías que no terminan bien de enganchar así que me gustaría eso una película de Viernes 13 que ahondara en los orígenes de Jason que sea algo parecido a lo que fue Halloween el origen de Rob Zombie una cosa así que más o menos una gran parte de la película se centra en la infancia de Jason y después ya que te lo muestren como adulto con la máscara matando personas espero que te expliquen bien cómo fueron sus orígenes y por qué se convirtió en lo que todos conocemos ahora y después sí ya me gustaría como dije igual que Halloween crossovers que peleé contra Michael que vuelva a pelear otra vez con Freddy en otra secuela etcétera etcétera crossovers universos compartidos en este caso no sé una serie de televisión la verdad no le veo mucho el caso porque las historias de Viernes 13 son muy básicas es Jason matando gente en el campamento y nada más no hay mucho que contar salvo que como te dije profundizaran en el tema de sus orígenes y algo así entonces eso volvería a lo mejor la serie más interesante pero si es nada más mostrarlo a él matando gente de un capítulo al otro no tiene mucha gracia ¿qué expectativas tiene de la serie de Chucky? bueno mis expectativas son muy altas me gustó mucho el diseño del muñeco me recuerda mucho al muñeco de las primeras películas de la 1 y de la 2 porque el muñeco de las últimas películas de la maldición de Chucky y del culto a Chucky se notaba que era un muñeco de baja calidad ¿no? de material berreta parecía un muñeco barato de goma o como si fuera un bootleg no se parecía en nada al Chucky de las primeras películas ¿no? y ahora acá en esta serie se nota que han invertido mucho en hacer que el muñeco luzca lo mejor posible porque han vuelto a usar animatrónicos mezclados con un poco de CGI eso le da mucho realismo al muñeco ¿no? todo como la vieja escuela menos mal porque si han un Chucky todo de CGI iba a ser una cagada porque tengamos en cuenta que es una serie de bajo presupuesto así que ya te darás cuenta que el CGI no es de muy buena calidad lo único que no me gusta mucho de este muñeco es el pelo mucha cantidad le pusieron un pelucón así a Chucky tiene un matote acá de pelo gigantesco en la cabeza que si vos miras las primeras películas él no tiene tanta cantidad de pelo así ¿no? lo tiene más como peinado así como para atrás o algo así y un poco más oscuro pero menos cantidad acá le han hecho mucha cantidad parece el peinado de He-Man de la serie de Filmation de los años 80 pero es una serie que es interesante porque va a hondar en la infancia y los orígenes de Chucky ¿no? que eso es lo importante te va a explicar por qué él se convirtió en asesino cómo se metió el vudú quiénes fueron sus padres cómo fue su infancia lo hace muy interesante y aparte que van a participar actores y actrices de todas las películas anteriores ¿no? vas a tener a Mika vas a tener a Andy vas a tener a Kyle vas a tener a Tiffany y a otros más que vayas a ver si aparecen o no ¿no? como el chico este afroamericano Tyler y la novia de Andy en esa época la soldado esa ¿cómo se llamaba? Christine Christine de Silva es ahí cuarta y última pregunta ¿crees que Freddy Krueger le pueda ganar a Pinhead? Pinhead es literalmente el sacerdote del infierno ¿te das cuenta? es una entidad que tiene un rango muy superior a lo que es Freddy Krueger más allá de que Freddy tenga los poderes oníricos del sueño y todo esto Freddy no deja de ser un ente paranormal en cambio Pinhead ya es una especie como de entidad diabólica superior tiene un rango muy superior ella controla a otras entidades similares a él a los cenobitas tienen su propia religión su propio mundo aparte sus propios dioses ya saben Leviathan todo eso y Pinhead yo creo que fácilmente podría destruir a Freddy Krueger recordemos esto tengan en cuenta esto ustedes para saber los niveles de poder de los personajes del cine de terror cuanto más cerca esté un personaje a lo que es la mitología Lovecraftiana del escritor Howard Phillips Lovecraft cuanto más cerca esté a toda esa mitología a todas esas historias a esos poderes a esas apariencias a esas cosas así más poderoso va a ser por esos seres como Pinhead Tolman el hombre alto y Pennywise la cosa la masa voraz y hasta el propio xenomorfo de la saga Alien se encuentran en una escala superior al resto de otros personajes del cine de terror Freddy no es que esté abajo pero está por debajo de todos estos ¿te das cuenta? está más o menos como por la mitad y debajo de él vienen todos los demás los otros Slasher Jason Michael etcétera etcétera hasta llegar al escalón más bajo que son los seres humanos normales los asesinos como hay en la vida normal o alguna criatura pequeña o algún muñeco asesino así pequeño que pueda ser derrotado fácilmente por un ser humano normal y en la cima en la cima se encuentran precisamente los dioses Lovecraftianos por eso Pinhead es conocido como uno de los personajes más poderosos que existen del cine de terror él está allá acerca de la cúspide junto con todos estos que le nombré bueno pasemos al siguiente acá el amigo y colega Pelivideos Oficial me hizo algunas preguntas que bueno no tienen que ver con el cine de terror pero como es un colega cinéfilo le voy a hacer el favor de respondérselas igual aunque este video no trate de cine de acción bueno Pelivideos Oficial me pregunta Rambo o Comando Rambo por supuesto yo Rambo es uno de los personajes que más me gusta en general del cine y sobre todo del cine de acción ustedes ya saben mi fanatismo viene ya directamente por parte del actor Sylvester Stallone yo he seguido la carrera de Stallone fielmente me encantan sus personajes de Rocky y de Rambo pero mi favorito es Rambo sin desprestigiar por supuesto a el personaje de John Matrix de Comando interpretado por Arnold Rosenell que es otro peliculón del cine de acción y de los 80 pero yo mi favorito es Rambo ¿Cuál de los estrenos de terror 2021 tienes muchas ganas de ver? bueno esa ya la nombramos en el anterior video Halloween Kills la serie de Chucky la masacre de Texas y después de las otras películas como que ni fu ni fa o sea me da lo mismo muchas las miro más que nada por Morbo y otra porque sí por ejemplo Jeepers Creepers Reborn o Jeepers Creepers 4 la voy a terminar viendo más que nada por Morbo porque ya me imagino que va a ser una basura la nueva de Depredador esa de la India Comanche también por puro Morbo porque no me atrae de nada ya el argumento la sinopsis ya lo dice todo la nueva de Resident Evil por lo que he visto en el trailer tampoco me llama la atención piensa que sea más fiel a los videojuegos que las de Mila Jovovich tampoco me llama la atención porque el casting y la calidad de los efectos CGI de la película me tira muy para atrás así que me parece que no va a ser lo que uno esperaba y después está esta nueva de Scream la nueva película de Scream la quinta si se ve una película que va a ser digamos como más seria más interesante que las otras entregas que tuvo la saga pero por lo general el Scream Goldface y todos estos personajes de esta saga no son muy de mi interés no es un personaje que me guste mucho yo soy más de los slasher así sobrenaturales o muy violentos así cuando son así personas comunes y corrientes que están vestidas con una máscara como mucho como que no me llaman la atención pero igual la vamos a ver porque veo que parece que es una película que va a ser más seria que las otras entonces eso me gusta porque estamos acostumbrados obviamente a un cine ya medio medio flojengue medio flojo y hace falta un poco de de cine de terror del bueno de la vieja escuela así que a esa la quinta de Scream también le vamos a dar una oportunidad tercera pregunta héroes de acción favoritos mis héroes de acción favoritos son John Rambo John Matrix John McClane Luke Devereaux James Braddock Sarah Connor Helen Ripley Martin Riggs Roger Morton Paul Kersey el vengador anónimo Dodge Shaffer de la película depredador Robocop y por supuesto el T-800 cuando le toca hacer su papel de protector o sea de bueno cuando es malo ahí ya es un villano pero cuando le toca hacer de bueno como fue en Terminator 2 en Terminator 3 o en Terminator Genesis y Dark Fate bueno ahí sí ahí entra dentro de mis héroes de acción favoritos aunque sería más un antihéroe ¿no? ¿cómo te adentraste al cine del terror? bueno esa pregunta ya la respondí en el anterior video ¿no? que dije que era por el tema de que me gustaban los monstruos los efectos especiales el maquillaje y toda esa temática así que esa respuesta la tenés que buscar en el anterior video ¿qué crossovers de terror te gustaría ver? bueno eso también la respondí en el anterior video de los que más me gustaría ver serían Michael contra Jason Freddy contra Chucky y también me gustaría ver ahora que me acuerdo Gremlins contra Critters eso sería una maravilla para mí ver a esas dos criaturas enfrentándose porque son tan tan bizarras hacen cosas tan bizarras tan grotescas las unas y las otras que sería una locura ver eso sería apoteósico saludos y éxitos bro gracias pelivideos oficial a vos también te deseo muchos éxitos en tu canal y pasemos al siguiente siguiente el amigo Soarin Duran me pregunta ¿cuál es tu slasher o psicópatas favoritos? bueno esa ya la respondí varias veces pero te la voy a responder igual bro es Jason Borges ¿quién gana en una pelea de Michael Myers versus Jeff The Killer? bueno para mí obviamente gana Michael Myers porque Jeff The Killer este personaje de las creepypastas muy popular del internet es digamos un adolescente un pre-adolescente super psicópata super asesino super violento pero no deja de ser un adolescente y ante estos personajes mucho más grandes mucho más fuertes mucho más resistentes como lo son Michael Jason etcétera yo creo que Jeff The Killer terminaría siendo despedazado dañaría gravemente a Michael obviamente porque viste que Michael es lento y Jeff ve más rápido Jeff podría salirle de sorpresa por atrás y acuchillarlo y acuchillarlo muchas veces por todo el cuerpo pero al final de cuentas Michael después como siempre se terminaría levantando Jeff se confiaría Michael lo agarraría y le arrancaría la cabeza con sus propias manos eso pienso yo yo no conozco mucho el personaje de Jeff The Killer no es de mis favoritos ni nada pero por lo que averigüé de él yo creo que este tipo de slasher sobrenaturales no son sus oponentes indicados a él le vendría mejor algún personaje así tipo el coleccionista Ghostface el asesino de Sangriento San Valentín el de Prowler ese tipo de asesinos que son personas normales con eso sí tendría más chances pero así con estos monstruos como Jason Michael Victor Crowley Matt Cordell etc no tendría oportunidad para mí ¿crees que Halloween Kills llegue sin censura? y mira no sé hermano porque la anterior se dijo la de 2018 que tuvo muchísima censura que se le cortaron un montón de partes para que se pueda estrenar en los cines y bla 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 y no se resulte tan chocante ¿ve? por eso la película es como que algo le faltaba ¿no? y esta puede que a lo mejor le pase lo mismo no sé yo pensaría que no porque si se llama Halloween Kills o sea los asesinatos de Halloween quiere decir que tiene que haber muchos asesinatos y mucha sangre entonces me parece que estaría fuera de lugar censurarla obviamente a lo mejor algo habrán censurado porque si se pasaron de rosca con alguna muerte esa no te la van a mostrar viste que ahora están todos muy ofendidos tienen que complacer a todos esos te das cuenta porque si no se les ofenden le arman un boicot bla 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 y vamos a terminar viendo Halloween Kills toda más mutilada que una cebolla cuando la estás picando para hacer una rica salsa cuarta pregunta conoces el videojuego Deadly Daylight y si es así cuál es tu killer favorito del juego bueno mira el juego lo conozco pero nunca lo jugué ni tampoco lo tengo y de los killers que he visto en base a los trailers y dibujos y todo eso que hay por internet yo te voy a decir los que me gustan a mí por su aspecto por su diseño porque otra cosa en la que yo me me especializo desde chiquito es en el diseño de personajes a mí siempre me gustó dibujar y me encanta diseñar personajes sobre todo monstruos entonces me encanta apreciar el diseño de otros personajes creados por otras personas y te voy a decir los que a mí me parecen más llamativos están Ivan McMillan que es el trampero que me hace acordar a una especie de fusión entre Jason y el asesino este que se llamaba Babyface de las colinas sangrientas y vos viste que todos esos personajes que son así tipo Jason tipo Victor Crow y así me gustan mucho después tenemos al doctor Herman Carter este personaje me gustó mucho por esa cara aterradora que tiene con todas esas tenazas que le abren la boca y los párpados así una cara que si te la encontrás de golpe te morís del susto y aparte que debe ser un científico bastante viste de esos que le gusta experimentar con el cuerpo de las personas eso es perturbador después un asesino que me llamó mucho la atención porque es algo que no se ve mucho japonés que es Kazan Yamaoka Eloni este demonio samurai gigantesco con toda esa armadura y esas máscaras de demonios japonesas antiguas eso es todo un diseño muy perrón muy perrón mi hermano otro diseño que me gustó mucho es el de la bruja Lisa Sherwood esta bruja que parece como una bruja tribal así de las tribus de África con todas esas pinturas blancas y esas rastas así todo eso y esa cara como que le parece como que tuviera las hendiduras de la boca abiertas y le faltara la nariz también un diseño muy bueno y otro diseño que me gustó fue el de Max Thompson Jr el Hillbilly que es una mezcla grotesca entre Leatherface y algunos de los mutantes de camino hacia el terror porque tenés así un personaje medio con motosierra vestido como tres dedos pero con una especie como de la cara como pegada al cuerpo una deformación así también un diseño que me que me llamó mucho la atención yo lo que considero de este juego es que acá sí que tendrían una mina de oro los productores de cine podrían hacer un universo compartido protagonizado por todos estos asesinos originales del juego no los invitados no como Michael Go Face pinje de esos no porque para eso tienen que tener los derechos sino un universo hecho por todos estos asesinos creados originalmente para el juego te imaginas que todos los años salga una película con el nombre de Dead by Daylight protagonizada por uno de estos asesinos y que después hicieran cruces entre ellos crossovers así todo un universo compartido de asesinos eso sería genial pero como te digo tienen ahí la chance la posibilidad de acoso pero no no lo hacen igual esperemos que algún día se den cuenta y lo hagan y la quinta y última pregunta del amigo Soarin es ¿qué personaje de las películas de terror crees que pueda llegar como invitado a un siguiente Mortal Kombat? hay que tener en cuenta que los personajes cuyos derechos están en Warner Bros tienen más posibilidades de entrar al juego que otros que no lo tengan pero igual también hay que tener de cuenta que personajes del terror sean populares en ese momento yo creo que uno de los que tendría que estar sí o sí es Michael Myers yo sé que Michael no habla y que no podría tener interacción con los otros personajes pero Jason y Leatherface tampoco hablaban en Mortal Kombat X y sin embargo estuvieron porque ya tuvimos a Freddy a Jason a Leatherface y falta Michael Michael tiene que estar sí o sí yo pensé que iba a estar en el pack 3 de Mortal Kombat 11 pero al final el pack 3 nunca salió y me quedé con las ganas otro personaje que tiene que estar sí o sí por su brutalidad es Pinhead ese tiene que estar también con los sangrientas y viscerales que son sus películas tiene que estar sí o sí en Mortal Kombat Ash Williams también tiene que estar porque iba a estar en Mortal Kombat 11 pero al final no sé qué lío hubo y lo terminaron suplantando por el Joker y otro personaje que creo que me gustaría que tendría que estar es Pennywise cuyos derechos tiene Warner Bros tiene que estar y que tenga un skin con la apariencia del Pennywise de 1990 y uno con la apariencia del de 2017 además de una con la transformación así medio de araña así con los brazos arácnidos y eso aunque a mí lo que más me gustaría es que Netherrealm Studios se animara e hiciese un videojuego de lucha protagonizado exclusivamente por personajes de terror algo así como el juego ese Terror Drum que hicieron los fans algo así pero hecho con la calidad de Mortal Kombat 11 eso sería el sueño de todos los fanáticos del cine de terror que tenga un modo aventura así tipo como el juego de viernes 13 que tenés que ir escapando de los asesinos solviendo puzles esquivando obstáculos cosas así y después tengas el modo lucha con un rooster bastante amplio de personajes 30-40 personajes famosos del cine de terror y tendríamos nuestro juegazo que ojalá dios me dé vida para ver un juego así aunque tenga que esperar 10 o 20 años más para eso le mando un saludo al amigo Soarin Durán y pasamos al siguiente el señor Alejandro Monjes otro amigo aquí del canal me hace las siguientes preguntas ¿qué opinas? ¿tú crees que la saga Halloween se debe terminar luego de Halloween Ends? y es como respondí antes Alejandro lo que son secuelas para mí ya tendrían que terminar te das cuenta porque ya es algo muy repetitivo muy cansino o sea no vamos a tener 10-20 películas de Michael Mayer todos los años una contándote lo mismo me parece que ya tendrían que cerrar en una trilogía y después empezar a experimentar así con crossovers con universos compartidos con otros personajes del cine de terror así y después de que pasen muchos años ponerle 10-15 años ahí pueden sacar otra trilogía otro reinicio para las nuevas generaciones como ya comenté antes pero en lo personal me gustaría que Halloween la historia digamos de Michael Mayer ya terminara en esta Halloween Ends y después lo crucen con algún otro personaje y así y la segunda pregunta de Alejandro es ¿viste la nueva película de Candyman y Un Lugar en Silencio 2? ¿qué te parecieron? la de Candyman sí la vi la de Un Lugar en Silencio no vi ni la primera ni la segunda todavía las tengo pendiente a las dos la de Candyman la vi porque a mí me gusta mucho la primera película original de 1992 y tenía curiosidad por ver qué habían hecho con esta secuela que al principio parecía que iba a ser un remake pero después resultó ser una secuela y que estaba hecha el guión por este Jordan Peele es el que estuvo detrás de las películas Déjame Salir y Nosotros son películas de terror protagonizadas exclusivamente por actores afroamericanos y que siempre tienen una temática racial en su sinopsis ya sabemos que este hombre tiene digamos ciertos problemas raciales con las personas blancas y siempre está dejando ese tipo de mensajitos así medio chocantes a los blancos en sus películas de terror y por supuesto esta Candyman no podía ser la excepción una película que fue arruinada en parte porque cambió digamos toda la historia de lo que era la original la modificó para meterle todos estos mensajitos políticos del racismo del Black Light Madre de todas estas cosas que la terminaron arruinando si bien la película tiene un ritmo muy lento no hay muchas muertes no hay muchas escenas sangrientas la película me terminó gustando a pesar de todo ignorando todas esas chorradas de mensajitos políticos y de que es muy lenta la película me terminó gustando porque está muy bien filmada tiene buena fotografía tiene buena música tiene una atmósfera bastante tétrica y me terminó agradando más o menos la historia esta que iban contando de que existieron cinco Candyman eso medio como que enquilombó un poco la historia del personaje porque antes Candyman era uno solo ahora resulta que son cinco encarnaciones y un lío bárbaro y así pero es una película que está bien conectada con la primera se conecta muy bien y que tiene un final que a mí me gustó muchísimo creo que es lo mejor de la película cuando aparece el actor este principal convertido en Candyman y empieza a matar a los policías ahí mientras la novia está dentro del patrullero envuelto en toda esta nube de abejas que cada vez se hace más grande más grande más grande y después viene el momento más importante que es cuando se escucha la voz del Candyman original del actor Tony Todd se escucha esa voz así profunda así como de locutor que tiene ese actor y vos decís wow apareció el Candyman original ya se viene y después aparece se disipa toda esa nube de abejas así y la chica ve el rostro del Candyman original aparece el Candyman original Tony Todd y le dice que le cuenta a todos que Candyman ha regresado ese final es espectacular para mí a mí me encantó qué lástima que Tony Todd no participó en toda la película para la película porque Tony Todd es un gran actor del cine de terror pero bueno la forma en la que aparece y todo eso del final a mí me encantó y al final la película sin quererlo me la terminé viendo tres veces la vi la primera vez para sacarme las ganas después la volví a ver para entender algunas cosas que no me habían quedado claras y después la vi por tercera vez con mi familia así que tres veces me la terminé viendo pero comparada con la original es muy 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 inferior yo sinceramente de la saga de Candyman te diría que si no la viste nunca que te mires la original del año 92 si querés la segunda y la tercera y esta acá de 2021 las podés obviar quédate con las dos primeras nada más en especial con la primera la primera ya de por sí sola ya empieza y termina de manera definitiva ya no era necesario ninguna secuela ni nada pero la segunda tiene escenas que muestran el origen de Candyman muy explícitas muy brutales que resultan interesantes de ver aunque el resto de la película sea un poco medio más o menos bueno le mando un saludo al señor Alejandro Monjes y pasemos al siguiente Chaburruco legendario 7 pregunta en una escala del quinto al primer cuáles son tus personajes favoritos del horror y lo mismo respectivamente con los del terror cuál es la diferencia entre horror y terror si bien viste estas palabras son usadas generalmente como sinónimos viste uno dice películas de terror películas de horror parece que es lo mismo pero en realidad no lo es terror es cuando los personajes o la historia de la película está más apegado a la realidad quiere decir que son situaciones que en la vida real pueden llegar a pasar en cambio el horror ya es algo más ligado a la fantasía con cosas que no pueden pasar en la vida real que son digamos fantásticas de ciencia ficción te doy un ejemplo la película Psicosis de 1960 es de terror porque lo que le pasó al asesino Norman Bale es algo que puede pasar en la vida real en cambio Pesadilla en la calle Elm es una película de horror porque está más ligada a lo que es la fantasía la ciencia ficción que un asesino aparece en tus pesadillas y te mata eso no existe entonces es más fantasía bueno entonces en una escala del quinto al primer puesto ¿cuáles son tus personajes favoritos del horror y del terror? bueno del terror en quinto lugar Cujo el perro este asesino de Stephen King cuarto lugar el autoestopista o sea The Hitcher protagonizado por el actor Roger Hauer en la película esa de 1986 de ese asesino que mataba en las carreteras tercer lugar John Kramer Jigsaw de la saga Sob segundo lugar Annie Wilkes la asesina de la película Misery y en primer lugar Norman Bates el asesino de la saga Psicosis y ahora la escala de personajes del horror en quinto lugar el xenomorfo de Alien cuarto lugar el Creeper de Shippers Creepers tercer lugar el muñeco Chucky segundo lugar Freddy Krueger y primer lugar Jason Borges saludos Chavo Ruco y pasamos al siguiente JC pregunta ¿te gustaría una película de Rambo vs. Jason? obvio pero es algo que jamás va a suceder obviamente la única forma de ver algo así sería que alguien con un mínimo de presupuesto en Youtube hiciera un fanfilm y lo subiera ¿no? mostrando que se yo que Rambo está descansando en una cabaña en el bosque y de golpe se le aparece Jason y lo quiere matar y tienen que luchar y todo eso pero de Hollywood nunca esperemos algo así porque es una cosa muy imposible de que suceda ¿la película que más te ha aterrorizado? bueno en el video anterior conté cuáles eran las que más me habían aterrorizado de niño después de adolescente hay algunas que también me aterrorizaron que no nombré como por ejemplo el juego del miedo 3 yo le he pasado muy mal viendo las películas del juego del miedo me acuerdo que las vi por primera vez todas juntas una detrás de otra recién en el año 2017 porque hasta ese momento yo las películas del miedo no me animaba a verlas te juro que mira cuando yo iba a la escuela secundaria salían en los diarios y en la televisión los comerciales de se estruina el juego del miedo y te mostraban el muñeco ese horrible Billy y que las personas eran torturadas y mutiladas y en la escuela cuando los chicos los compañeros ahí de clase la iban a ver al cine y todo eso y yo escuchaba todo lo que comentaban que tenían que meter la mano en el ácido que le arrancaban la cabeza que esto que el otro que se tenía que cortar la pierna el brazo y acá y allá y todas esas cosas horribles yo pensaba uuuh que películas tan no yo eso no me animo a verlo eso no lo voy a resistir me daban un miedo todas las cosas que contaban después una tía que dice que las hijas la llevaron al cine a ver el juego del miedo 4 y que casi se muere cuando la ve imagínate esa película arranca con que le hacen la autopsia a John Kramer te muestran todo como el viejo lo despellejan lo abren por todos lados y entonces no me animé a verlas hasta mirá no sé ponele capaz que el año 2015 por ahí me vi la primera que la enganché justo en televisión y quedé pero cagado en las patas cuando vi la primera re cagado en las patas y después no volví a ver ninguna otra hasta el año 2017 que las vi todas juntas de un tirón uh la pasé pero re mal sobre todo con las primeras 4 anterior a eso en el año 2009 estábamos en la computadora ahí en la casa de mi tío y mi tío entra en una de estas páginas para ver películas online y dice mirá se estrenó el juego del miedo 6 a ver qué tal es la pone y nomás empezar esa película arranca con la trampa esa donde se tienen que mutilar arrancarse pedazos del cuerpo y ponerlos en una balanza y el que más carne mete en la balanza es el que gana uh no nomás vi eso mirá quedé pálido me bajó la presión y si me hicieron los ojos así para atrás casi me desmayo mi tío también quedó todo cagado no casi me muero cuando vi eso quedé pero que ni me sostenía en pie vos parecía que me iba que me iba a desmayar me tuve que agarrar así de la silla estaba todo bien pálido pálido y me bajó la presión un montón y bueno con todas esas experiencias aterradoras yo no quería saber nada del juego del medio y un amigo me decía miratelas que están buenas que están buenas miratelas entonces en el 2017 me animé y me las vi todas con las primeras 4 te digo la pasé mal transpiraba estaba todo descompuesto después cuando ya arrancó la quinta la sexta bueno pasamos esa parte de las mutilaciones y la séptima ya ahí me relajé más después con la octava y la hora espiral esta que salió ya todo más tranqui y este año me volví a ver toda la saga y vos sabés que la primera y la segunda ya no me dan miedo al contrario ya no me generan absolutamente nada de esas películas ya casi ni me dan miedo ni impresión de nada porque si te ponés a ver la primera no muestran nada es todo más psicológico la segunda muestran un poco más pero tampoco muy poco pero la tercera es con la que yo la sigo pasando mal la tercera me cae muy mal la terminé de ver y quedé aterrorizada otra vez me costó dormir todo la paso muy mal con la tercera una película que me cae muy mal la tercera la cuarta ahí más o menos ya un poco que la tolero más y las otras sí la quinta la sexta ya no me da miedo tampoco eso de la que se cortan ahí en la balanza y ponen la carne eso ya no me no me asusta tampoco y bueno después la siete la ocho la espiral ya son todas todas flojas flojas así que ya creo que el miedo al juego del miedo ya se pasó por suerte bueno después otra película que no nombré que también me da miedo y que me resulta muy perturbadora que esa la vi cuando tenía 14 años se llama Resurrección es una película así del estilo Seven esa película con Brad Pitt y Morgan Freeman ya tienen que buscar ese asesino que mataba según los pecados capitales bueno acá el protagonista es Christopher Lambert que es un detective que tiene que buscar a un asesino que mata personas para reconstruir el cuerpo de Jesucristo antes de la Pascua y resucitarlo por eso la película se llama Resurrección según la creencia de este asesino él tiene que armar el cuerpo de Jesucristo cortando algún miembro alguna parte del cuerpo de 12 hombres que tengan el nombre de los 12 apóstoles de Cristo te das cuenta por ejemplo el brazo de Pedro la pierna de Juan la cabeza de Lucas el torso de Santiago etcétera unirlos todos tipo como un Frankenstein todo cosido así en la cruz y por último ponerle al cadáver ese al Jesucristo ese de Frankenstein el corazón de un recién nacido que haya nacido de una mujer llamada María y según él cuando le ponga el corazón a ese cadáver Jesucristo iba a resucitar obviamente es una película bastante perturbadora y chocante para las personas religiosas pero la parte más fuerte de la película es cuando muestran al Jesucristo armado con los pedazos de los cadáveres cuando ves eso yo casi me desmayo recuerden que yo ya les dije que las películas así de terror religioso me caen muy mal así que imagínate cuando había Jesucristo armado con pedazos de cadáveres casi me muero no se me iba eso de la cabeza al otro día tenía que ir a la escuela y tenía todo el día eso dándome vuelta en la cabeza esa imagen encima la escena es perturbadora porque cuando los policías entran a esa casa abandonada abren las puertas y se encuentran cara a cara con el Jesucristo ahí crucificado hecho con cadáveres con todas las moscas y el olor a putrefacción los policías hacen unas caras que te da más miedo todavía o sea Christopher Lambert se descompone todo se agarra la boca así se la tapa con la mano y creo que se cae el piso y se arrastra todo de la impresión porque es una cosa impresionante o sea imagínate ver a a Jesucristo armado con cadáveres no es una cosa que te morís resurrección la recomiendo mucho y por último la pregunta de JC es personaje de terror favorito bueno esa ya la respondí muchas veces es Jason pasemos al siguiente Ismael Colmenares tengo cuatro preguntas ¿puedes hacer un video sobre la saga cronológica de Wishmaster? sí sí va a quedar pendiente de hacer junto con todos los otros también que tengo pendientes por hacer desde hace muchos años ¿no? que me han pedido la saga de Sob la saga de Puppet Master la saga de Candyman la saga del Conjuro etcétera así que queda apuntado para hacer ese video en algún futuro para ti ¿cómo sería un crossover entre Tolman el hombre alto versus Pinhead? y eso sí que sería un choque de mundos ¿no? porque tenés el mundo de los cenobitas con todo el mundo digamos extraterrestre lobecraftiano de Tolman ambos son seres medio como lobecraftianos y la verdad que sería una cosa muy interesante y muy extraña de ver ¿no? pero yo creo que terminaría ganando Tolman porque Tolman sí es muy superior en poder a lo que es Pinhead es un ser prácticamente inmortal no importa las veces que lo mates él siempre va a volver porque tiene millones de copias de sí mismo en cambio Pinhead está sujeto a ciertas reglas ahí de su submundo de los cenobitas y hay cosas que no puede hacer o etcétera entonces medio que sería un crossover medio extraño pero de poder hacerse puede ¿te gusta Freddy versus Jason? sí me encanta mira yo también me enteré por esta película gracias a mi tío porque en la televisión no pasaron nunca nada ni sabía yo que se iba a hacer esta película y él un día cuando nos invitó a comer a su casa y después ya era de noche y nos llevaba de vuelta a nuestras casas ahí adentro del auto empezó a comentar que esto me parece que fue antes de no sé si cuando vi Alien Contra Depredador que nos invitó a ver Alien Contra Depredador y él ahí hizo un comentario que dijo también hicieron la película de Freddy contra Jason y yo escuché eso y dije ¿eh? Freddy contra Jason? wow no puede ser por Dios dije yo me explotó el cerebro cuando escuché eso mi mundo se dio vuelta de cabeza así un solo imaginar más Freddy peleando contra Jason en una película era algo que yo no podía imaginar no daba crédito de lo que estaba oyendo y vos sabés que un día cuando me llevó al videoclub ahí estaba la película de Freddy contra Jason y yo feliz estaba por agarrarla para que me la alquile y de golpe veo que tiene un papelito pegado a la caja que dice rota se ve que alguien la alquiló la rebobinó mal la jodió y la película estaba rota no la podía ver yo quedé desilusionadísimo pero pude leer la sinopsis de la película que era algo que yo quería saber porque yo no tenía ni idea entonces di vuelta a la caja y me leí toda la sinopsis y en base a eso después hice un cómic donde me imaginaba cómo era la pelea entre Freddy y Jason que terminaba con Jason ganando y que salía con un machete en la mano y con la en la otra mano el guante de Freddy y vos sé que me sorprendió cuando vi la película porque el final que yo me había imaginado sin ver la película era muy parecido al final verdadero de la película nada más que en vez de tener el guante de Freddy en la mano tenía la cabeza cortada de Freddy pero después era prácticamente igual y no fue sino hasta el año mirá 2007 ya casi 4 años después de que se estrenó la película que recién la pude ver el 2 de enero del 2007 me acuerdo porque fue después de las fiestas de año nuevo que la dieron por televisión tenía una emoción y una ansiedad indescriptibles por ver esa película y fue una película que me encantó obviamente la pelea esa súper sangrienta del final medio como que me impactó un poco porque no estaba acostumbrado por esas épocas a ver tanta sangre pero me pareció una película genial y después de ahí la vi miles y miles de veces hasta más no poder y la siguiente y última pregunta de Ismael es ¿quién gana? ¿Chocci o Leprecon? y mira Leprecon tiene poderes mágicos así que ya de por sí ya ganaría Leprecon él puede hacer así mira un chasquido con los dedos lo convierte a Chocci en un ratoncito y lo aplasta con la bota y se terminó Chocci así de simple a lo mejor Chocci como ahora tiene ese nuevo poder que se puede traspasar a varios cuerpos puede dividir su alma en varios muñecos cosas a lo mejor por ahí por ese lado puede agarrarlo por sorpresa al duende y liquidarlo ¿no? pero si el duende enseguida ya hace uso de sus poderes mágicos ya limpia el piso rápidamente de la misma altura ni nada de eso ya el hecho de que Leprecon ya tenga poderes mágicos y Chocci ya se acabó Santiago Coca me pregunta estas son preguntas me hizo así unas preguntas tipo ping pong que tenés que responder una cosa o la otra así que esta va a estar divertida ¿cuál prefieres? ¿viernes 13 1980 o viernes 13 2009? viernes 13 2009 porque sale Jason en la otra no sale ¿pesadilla en la calle Elm de 1984 1984 o la de 2010? bueno por supuesto que la de 1984 porque Freddy es interpretado por Robert Englund en la remake no está Robert Englund entonces ya no es lo mismo Chocci de 1988 o Chocci de 2019 bueno mira a mí la Chocci de 2019 me gustó mi única queja por supuesto es el aspecto horrible nefasto del muñeco de hecho de dos pesos pero como película así de muñeco asesino me pareció correcta pero por supuesto mi favorita Chocci de 1988 no hay nada como el Chocci original eso que no me quepa la menor duda Halloween 1978 o Halloween 2007 bueno acá que me disculpen los cinéfilos los puritanos y los pseudo críticos y todas estas personas de mucha cultura pero para mí Halloween 2007 de Rob Zombie es superior a la Halloween de John Carpenter yo sé que John Carpenter es un maestro con su banda sonora con su estilo todo lo reconozco me encantan las películas de John Carpenter pero para mí lo que hizo Rob Zombie en Halloween el origen de 2007 es una maravilla para mí es una película que a mí me devolvió el miedo a Michael Myers yo hasta esas fechas Michael Myers se había convertido casi en una parodia de sí mismo con todas películas de dudosa calidad como Halloween la resurrección que ya eran como media como paródicas y ya no te podías tomar mucho el personaje en serie pero esta película de Rob Zombie con el estilo tan característico del director mostrándote esa infancia horrible llena de violencia familiar de una familia disfuncional Michael matando personas desde niño después ese Michael enorme de dos metros del manicomio con las máscaras toda la violencia brutal que hay en esa película para mí la convierten en la mejor película de Halloween que yo haya visto de toda la saga si vos me preguntaras de todas las películas de Halloween cuál es tu favorita para mí es y lo sigue siendo hasta ahora Halloween el origen de Rob Zombie IT de 1990 o IT de 2017 bueno mira la IT de 2017 es una película incompleta ¿no? porque solo abarca la infancia de los niños del club de los perdedores así que no la puedo catalogar digamos ¿no? porque le faltaría más historias porque démonos cuenta que IT de 1990 no era una película era una miniserie de más o menos tres o cuatro capítulos me parece que los comprimieron en una película de tres horas y media algo así y en la de 1990 tenés toda la historia completa de principio a fin en cambio en la de IT de 2017 solo tenés la mitad de la historia pero pese a que IT de 2017 me gustó mucho y estuvo muy bien hecha yo me quedo con la IT de 1990 primero porque Tim Curry hizo un excelente trabajo como Pennywise ese payaso a mí me asustó muchísimo de niño al igual que Chucky y el exorcista y todos esos que nombré en el anterior vídeo la historia me gusta mucho aunque algunos la consideran lenta y aburrida y que envejeció mal pero a mí me encanta y sobre todo tiene la transformación final de Pennywise en araña que es mucho más fiel a cómo tendría que haber sido de acuerdo a la novela que lo que fue la transformación nefasta y de mierda de IT Chapter 2 donde la araña simplemente era el payaso con ocho patas y unas garras así o sea una cagada total yo quería una transformación horrible espantosa de un monstruo de una criatura y me salen una araña con el cuerpo del payaso por eso y otras cosas más me quedo con la IT de 1990 y te mando un saludo como me estás pidiendo acá Santiago gracias por participar de este vídeo bueno gente una vez más nos hemos extendido con este vídeo y me quedaron todavía muchas preguntas sin responder más o menos de unos siete ocho usuarios así que vamos a tener que dejarlo para una tercera parte si tus preguntas no fueron respondidas en este vídeo lo serán en el siguiente en la tercera parte que ya será el último vídeo de este especial de Halloween de preguntas y respuestas así que estén atentos a la tercera y última parte de este especial y bueno sin más gente muchas gracias por acompañarme en este segundo vídeo y nos vemos la próxima en el siguiente cuídense Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.